Las empresas de servicios básicos empezaron desde hoy con los cortes a los usuarios que tienen las planillas impagas luego de que concluyó la prohibición estipulada en la ley humanitaria. Luisa María Heredia informa. Hoy lunes 16 de noviembre la concesionaria para el servicio de agua potable de Guayaquil, Interagua, comenzó con el trabajo de suspensión del servicio por deudas, esto una vez que los beneficios otorgados por la ley de apoyo humanitaria vencieron. La semana pasada se conoció que son cerca de 100.000 los usuarios que mantienen valores pendientes, sin embargo en el mes de octubre más de 4.700 convenios de pago se firmaron. Y en lo que va de noviembre el flujo ha continuado. Y es que incluso se han hecho descuentos para quienes opten por el refinanciamiento. Los usuarios que decidan hacer convenios a tres meses pagando un 30% de entrada van a recibir un 50% de condonación en su última cuota. Convenios a seis meses van a recibir la condonación de la sexta cuota en su totalidad y también tenemos la posibilidad de firmar convenios a 12 meses plazo. La Corporación Nacional de Electricidad desde hoy en cambio empezó a notificar a los deudores de los 640.000 usuarios residenciales que tienes en el 300.000 necesitan o ya hicieron convenios de pago en estos días. Quienes reciban la notificación por valores vencidos desde antes de la pandemia tendrán un mes para pagar o firmar el acuerdo. En tanto que a quienes a partir de marzo empezaron a deber se les cortará el servicio solo después de acumular dos cuotas impagas. Para todos los casos aún está activa la posibilidad de refinanciar la deuda hasta 12 meses plazo.